En él, con sus 21,16 metros y griega la su creador, el holandés Wilfred Stijotager, que estuvo asistido por 30 de los mejores escultores en arena del mundo, quiso con este representar el poder del coronavirus en el mundo desde el comienzo de la pandemia. El coronavirus gobierna nuestro mundo. Estas son las becas que ofrece el Gobierno de México. ¿Qué opinan los mexicanos de la consulta para enjuiciar a los expresidentes? Accenture arma su red de líderes en cloud. Una cámara capta una tormenta de arena, devorando una ciudad china. BioNTech desarrollará una vacuna contra la malaria usando ARAM. Mensajero Human Rights Watch acusa a Israel y jamás de crímenes de guerra. En Gaza así celebra la familia de Esmeralda Falcón, la boxeadora mexicana en Tokio 2020. ¿Te consideras experto en tacos? Esta compañía quiere pagarte 100.000 dólares. Biden asegura que su país tiene una pandemia de no vacunados. El brasileño Italo Ferreira es el primer campeón olímpico de surf. Simone Viles no participará en el All Around de gimnasia en Tokio 2020. El incendio forestal de California ha consumido superficie equivalente a Chicago. Muere ex sacerdote protagonista de sonado caso de abusos sexuales en Chile. Cuba recibe 88 toneladas de ayuda humanitaria enviada por Rusia. Un recuento de las mejores imágenes de Tokio 2020. Hasta el momento Simone Viles es reemplazada por razones médicas. En concurso general por equipos fueron utilizadas para lograr mayor adherencia. La arena contiene un 10% de arcilla y el edificio está revestido con una capa de cola, con el objetivo de que resista durante el invierno boreal los fuertes vientos que soplan en la región. La representación del coronavirus se encuentra en LAMB. LAMB 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 wisdom resteります unserem world no sebenar Ciudern its heart. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!